Continuamos con The Chant Let's go, lo habíamos abierto a la puerta La puerta esta Y... Ah que se vuelve a cerrar, tus muertos Ah vale Ok, no pasa nada ¿Puedo craftear? Si Porque se pone Se ralentiza el tiempo ¿Esto que es? Ah, la sal, es verdad, coño ¿Cómo hago aquí? Los agarres rompen las cargas del enemigo Estoy jodido, ¿no? Pero como Pero es que no entiendo que debo hacer O sea, tengo ya la mente jodida Me siguen enganchando No he entendido mucho, la verdad A ver Inventario lleno, vale Podré tirar, o sea Le estiraré sal, supongo, ¿no? Y me defiendo con eso Rompe ataques de carga Aturdo a los enemigos O sea, ¿puedo hacer esto? No entiendo Vale Creo que le he contrarrestado el ataque, ¿no? Ha muerto una ya ¿Otra? Déjame Se me acaba, ¿eh? Se me ha roto ¿Y ahora cómo le gano? Sal Ah, vale, ya está El combate del juego es complicado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Se está culpando por la muerte de De la que se arrojó ¿Estás bien? No No estoy bien ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Los tengo dentro! ¡Ah! ¡No tengo que pelear con ella! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Pero me hacía un santuario de la penumbra Restaurante tu mente ¡Ah! Vale, hay que apagar todo esto con su cabeza, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Tira Hay que apagar todo Las velas con su mente Con su cara Hay que empujarla para allá Es un boss, ¿eh? Golpea a King contra el espejo ¿Me ha matado? No No está el espejo Bueno, relájate, niña Tira para allá Yo creo que con un golpe bastaba, ¿no? Ya sé, vao ¿Qué le ha pasado? ¿Estás bien? Tuve que... Estaba... Estaba poseída ¿Poseída? ¿Qué dices de poseída? ¿Qué le has hecho? Estaba atacándome Busquemos ayuda Ven Nos la llevamos Claro, eso fue lo que vimos en uno de los... Logro desbloqueado Amistad frustrada En uno de los textos Que golpear la cabeza Bueno, golpearle contra un espejo Algo así Echaría el demonio O algo de eso, ¿no? Expulsaría el demonio ¿Qué ha pasado? Esta cosa la estaba controlando Y yo... Le estampaste la cara Contra un espejo No estaba poseída Tu deliras Joder, eso no se pone en mi contra También he visto cosas En la penumbra Me recuerda lo que dijo tu madre Que no se te ocurra mencionar a mi familia ¿Te ha quedado claro? Qué asco de pavo Perdona Yo solo... Lo siento Es una puta mierda Necesito pensar Vaya asco de tío, ¿eh? No pasa nada A veces tiene esos prontos No te lo tomes a mal No Le aplaudo si quieres La llevamos al hospital No El barco no volverá en días Nadie me pregunta Porque estoy todo lleno de sangre La penumbra Las criaturas ¿Qué hacemos? Kim se cargó el ritual Cuando huyó Hay que completar el ritual Sellar la penumbra Y Kim volverá Tiene sentido A ver, todo lo que está ocurriendo Es de locos Pero tiene su sentido ¿Tiler le dará el visto bueno? Tú no te preocupes Él me hará caso Busca a Sony Hablaré con Maya Y esta pues En un saquito y pa'l río, ¿no? Prisma naranja Este colgante de cristal Está tallado en cuarzo Su diseño potencia el optimismo Y absorbe la negatividad El cristal puede abrumar A su usuario Con emociones potentes La energía negativa del prisma Contiene un resentimiento E ira Capaces de ahuyentar a los demás Prisma naranja se añadió el inventario Encuentra a Sony Y es donde cojones estaba, tío Creo que era aquí, ¿no? Los han minado Eso es Eso es Es la mina Sony Menos mal que te encuentro Tenemos que revertir el ritual ¿Cómo que revertirlo? El ritual ha demostrado Que estos prismas Son capaces de invocar Algo nuevo y poderoso Joder, esto te ha ido también Yes Hay poder en todos ellos Y al final de esta senda Hay una mina a rebosar de ellos Pero, ¿cómo puedes pensar Que es algo bueno? Hay que arreglar esto O escapar de la isla De aquí no me muevo Esas cosas no quieren hacer daño a nadie Quieren ser libres Y yo las liberaré He hablado con ellas ¿Qué has oído? ¿Qué te han contado? La verdad ¿Qué? ¿Qué te pasó al canal? Mira que le dije a Tyler Que ibas a traer energías negativas De puta madre, tío Buen rollo ¿No hay nada aquí que pueda inspeccionar? Sigue a Sony Vale, pues vamos Están todos grillados en la cabeza Vale, no me extrañaba Desde que llegamos aquí Ya, ya lo veo Linterna Una vieja linterna Que se puede enganchar Sirve para acceder a zonas oscuras Bien, me gusta eso Oye, ¿puedo entrar aquí? Mira Otra peli Vídeo explicativo De Sony sobre el retiro espiritual Ah, esto ya lo vimos, ¿no? Sí, aquí ya entramos Es verdad Ha ido por arriba O por abajo Por abajo está el Tyler, ¿no? Pero aquí no nos dejan entrar todavía Sony se ha ido Está fuera de sí Son las decisiones que tomamos, Jess Uy, perdón Putos gilipollas ¿De quién es el cuadro? ¿Será la madre? Ah, no Es un señor ¿Es por aquí? La linterna se enciende automáticamente en zonas oscuras Eso está de puta madre Hay sangre en las paredes Bien Qué bien Tenemos de esto Vale, y tenemos sal Tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos un poquito de todo Por aquí tiene que haber algo Ajá Hongo místico Recupero vida Comuna y minas Tengo que ir a las minas Vale, que ir por la comuna Penumbra, ¿no? Escucho cosas Inventario lleno Me escucho gruñidos Que me vuelan ¡Un pelo! ¡Qué susto! No sé si la cúpula esta Es una forma que tiene el juego De bloquear El camino erróneo O es que lo desbloqueamos más adelante ¿Qué gruñe? Pues por aquí no puedo ir Vale Minas Geodomo Donde el ritual, ¿no? Geodomo No Geodomo Geodomo Otra cinta Descubrimientos prísmicos Acechador Entrar el vestido Y desbloqueada El acechador es una planta Cuadrípeda Que se reproduce Mediante una forma parasitaria De polinización Expulsan a los parásitos Nemófagos De su flor Aunque algunos Regresan con la esencia mental Que cosechan Y se vuelven a instalar Gracias a esta esencia El acechador es infalible A la hora de rastrear Cualquier ser E imitar las voces De los seres queridos De su presa Porque su aspecto Es más humanoide Que el de resto De criaturas de la penumbra Buena pregunta Vamos a verlo, ¿no? ¡Coño! Espérate Aquí hay algo más, creo Sí Sun ¿No la puedo girar? Ah, sí Vale Mamá, papá Os escribo para deciros Que Rick y yo Nos hemos casado Sé que nunca os cayó en gracia Pero me ha enseñado mucho Sobre el universo Y sobre mí misma Espero que algún día Apreciéis lo bueno Y espiritual que es De niña siempre soñaba Con casarme En la iglesia Que hay detrás de casa Lo tenía todo pensado El vestido Las flores Todo Pero después de lo que hizo El reverendo Jones Y me da igual Lo que digáis Es la verdad Eso nunca sucederá Aún así Quiero que sepáis Que nuestra boda aquí Ha sido más bonita Que la que jamás De lo que jamás Hubiera imaginado Si bien ha sido algo distinta Lo único que le faltaba Para ser perfecta del todo Es que Tommy Annie Y vosotros Estuvierais aquí ¿Y aquí? Rick y yo hemos estado hablando Y ya ninguno de los dos Nos entusiasma ya El grupo espiritual Incluso hemos hablado Sobre volver a casa de visita Tal vez el verano que viene Pero solo si papá promete No montar un espectáculo Te sigo queriendo Dale un abrazo a Tommy Y a Annie Por mí Y diles que los echo de menos Tu hija Betty ¿Quién coño es Betty? ¿Dónde está? Acechador A ver Prismic Science La noche Vislumbré otra criatura De la penumbra Una bestia humanoide Reptante A la que llamaré Acechador El rostro acorazado De los acechadores Oculta una bella flor La cual Polinizan otras criaturas Parasitarias Joder Buen rollito Pero es Prismic Science Vale Damelo ¿Qué? ¿Qué? Él le pareció La habilidad Prisma naranja ¿Cómo? Éstasis Repelé Repelé a los enemigos ¿Qué onda? ¿Por qué tengo un poder nuevo? Quiero ver ¿Qué hay por aquí? La banda Vale Esto es para la mente ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cristales prismicos ¿Qué onda? A ver Mejoras Tengo uno Aumenta capacidad De tal No sé qué Porque algunas cosas Están como Desarrollando solas Tío No sé qué Darle Realmente No entiendo Del todo Esto Ah Tengo que darles O sea Se ha desbloqueado Nivel 1 Y tengo que Comprarlo Obtengo 25 puntos Más de mente No Aumenta la capacidad Del medidor de mente Sufre un 10% Menos de daño De los ataques Esto no puedo Esto sí Aumenta la capacidad Del medidor de alma Insuficiente Insuficiente ¿Qué me doy tío? Esto por ejemplo A ver He desbloqueado esto Los empujones perfectos Aturan a los enemigos 100 No entiendo del todo Los medidores esos No sé En fin Eh ¿Qué hay allí? Rompe 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 el cristal Coño Acabo de gastar sal Como un bobo Pido perdón No me mires Vale Aquí se va jodiendo La mente ¿No? Jengibre Ay No puedo abrir ahí ¿Qué es esto? Ok ¿Esta es la puerta? ¿Del otro lado? ¿Con el candado? Aquí se ha recargado El poder ¿No? A ver ¿Ese es el repelé? Vale No No se recarga Lo recargo yo No pasa nada Tío De esto tengo De sobra ¿Eh? Esta mierda Me la dan muchísimo Vale Se viene a pelear Porque es tu culpa Estúpida ¿Me quieres echar la mierda? ¿Me quieres echar la mierda a mi? ¿Esto que es un atajo? Ah, sí Es un atajo Vale Vale, nice Fusta de fuego What the fuck Clase fuego Daño adicional Fuera de la penumbra Enciende la fusta Enciende la fusta de fuego Y ataca cualquier manifestación negativa El fuego sagrado Te la ahuyentará Y te permitirá Centrar la mente En la belleza prísmica Del cosmos Reúne ramas con espinas Y átalas con un cordel Manda un logro Es peleóloga Ok Se viene pelea, eh 100% Vaya, dos lleno Facilito Pongo a místico ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Disciplina necesaria Otra película Estáis pesados con las películas, eh Sal Supongo, sí Oh, la llave del candado de antes Llaves de corazón a juego Para nuestros corazones a juego Te quiero siempre y para siempre Ricky Te quiero siempre y para siempre Qué bonito, ¿no? Eh, hemos venido por aquí Sí, vale Ok Te quiero siempre y para siempre Suena hasta bonito, coño Más texto Betty, sabes que te quiero ¿Por qué te pones así cuando sabes que me cabrea? No tienes por qué esconderte de mí Sé que estás junto al montón de leña Te quiero, no quiero que me enfades Te escribo esta nota para que podamos hablar Sin que ninguno de los dos pierda los nervios Si me prometes que vas a dejar de decir constantemente cosas Para provocarme, te prometo que dejaré de beber Sabes que solo bebo cuando estoy enfadado, ¿no? Si nos esforzamos, podemos superar esto juntos Nos necesitamos el uno al otro para salir de aquí Por favor, Betty, te quiero Quita, coño Aquí ni nada Qué mal rollo Ya ves What? Siempre lo geométrico No me salvaste, Jess No me salvaste, Jess Aquí hay una puerta Porque hay cosas, ¿eh? Ah, mira, es la zona de antes Pero mira, es un cofre Me estaba dejando una mejora Cristales prísmicos No tengo esto para abrirlo Ya estamos otra vez El acechador, ¿no? No No, es mejor esto, ¿no? Aquí Estúpido Te spameo Bueno, tanquea un montón, ¿no? Muérete, coño Pues me lo he marcado Llave de corazón Una llave de diseño elaborado Cuya cabeza tiene forma de corazón Vale Ahora podemos volver al candado de antes, ¿no? Vale, era aquí Lo he abierto antes, ¿vale? Pues sí No había un candado Lo he abierto ya Te odio Vete a la mierda, Betty Vete a la mierda Te odio Pues claro que te hice daño Te lo merecías Que te jodan Te odio Odio tu cara Tu voz A ti Te odio Te echo de menos Uy, ¿qué es esto? Nota de la pareja ¿Cómo has podido ¿Cómo has podido Señor Dios? Están putos locos, ¿no? Símbolos geométricos Eh, puedo combinarlos, ¿no? Ya está Llave de exahedro Un símbolo de metal completo Que se puede usar como llave Por aquí había un par de puertas De esos, ¿no? Esto por aquí Vale, ahí como entro, tío Escucho moscas ¿Es un enemigo de moscas? Bueno, muérete Muérete ya, pesado No muere ¿Dónde está la llave esta de exahedro, tío? Aquí hay una puerta de estas A ver, es esta Ah, es por aquí Pero Este símbolo Repela las manifestaciones De la penumbra como Angie Ah, ese símbolo ¿Este es el otro lado? Vale ¿Y cómo recojo eso? Ajá Ajá Nice ¿Y esto qué es? Inventario lleno ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esa cosa, tío? ¿Qué es ese recurso? Mira, tengo un montón de estos Tengo dos ¿Qué es esto? Insuficiente Insuficiente Ah, ahí está Esto sí puedo Medidor de cuerpo Eso también No sé, supongo No sé qué es ese recurso ¿Qué es ese recurso, tío? No sé qué es ese recurso Tiene que ser Ah, puede ser El medidor de vida, ¿no? O sea, curación Si me pone que el inventario Está lleno Es porque no me hace falta Es por allí, ¿vale? Pero a ver qué hay por aquí ¿Qué hay? Pongo místico Nice Vale, imagino que por aquí ¡Ah! Agájate ¿Qué cojones? Ah, están tallados Vale ¿Es un ciervo muerto? Ah, muerto y destripado Bien Me gusta ¿Para qué fue el Sony, no? Esta es la hierba de fuego Cojonudo, tío Otra de esas, ¿sabes? Me vendría bien Guarda eso, niña Por ahí un camino Por aquí también Las minas para allá Y por aquí no hay Esto no marca nada, ¿eh? Unas cataratas Qué lindo, tú ¿Por aquí hay algo? No lo parece El Niagra en bicicleta No hay que lo medito Se fueron Eh, está bonito, ¿eh? Hay una cueva ahí dentro, ¿eh? Creo Funcionó Funcionó, ¿qué? Geodomo Hostia, es muy grande este sitio, ¿no? Aquí hay algo, seguro Cristales prísmicos ¡Ey! Hermano ¿Eso es un hacha lo que tiene clavado? ¿Por qué no coges el puto hacha? O lo que sea eso Y te defiendes como Como corresponde Cerrada A ver qué hay por aquí Funcionó Vale Por aquí no puedo pasar, ¿no? ¡Ah! Hermano Parece que le hayas metido Una puñalada Entre las costillas, ¿no? Cada vez que tocas una Una pared de esas Las minas Vale Otra es el cristal rojo Yo entiendo que eso es vida, ¿no? Bueno Más que una mina Esto es una cantera, ¿no? Vale Esto es una mina ¿Qué he escuchado? Ese es el pavo ese, ¿no? ¿Ese es Sony? Puto loco, tío Vale Quiero dejarlo en un punto Donde, no sé Donde sepa que se ha guardado la partida Etcétera, ¿sabes? Míralo ¿Qué está haciendo el fumado este? Vale Después de esto ¿La linterna, qué? Ahí está No podrás detenerme Como tampoco pudiste Detener a tu hermana ¡Cállate ya! Estás sola Asustada En la oscuridad Dios, que mal rollo de pavo, ¿eh? Ahora sabes cómo se sintió tu hermana Cuando se ahogó Los cristales y la medicina Es algo sutil Pero lo percibo Madre mía Bastante oportuno esto aquí, ¿no? Vale Eh, redirige la electricidad Pero eso lo haremos en el próximo episodio Chicos Nos vemos en el siguiente Chao ¿Cuál va a haber進 sal? Es lo que hay en el próximo episodio Necesitamos